Elijo hoy agradecerte Dios Te adoraré con mi corazón Despierto en tu presencia Despierto en ti mi Dios Bueno eres Dios Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia Espíritu y verdad Gracias yo te digo gracias Como el sol es tu fidelidad Tu infinito amor Inmenso como el mar Despierto en tu presencia Despierto en ti mi Dios Bueno eres Dios Gracias por tu misericordia Gracias en espíritu y verdad Gracias yo te digo gracias 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 Tu y solo tu Despiertas mi interior Mi gozo es darte Gracias 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 Tu y solo tu Despiertas mi interior Conmigo 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 suelto es darte Gracias 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 Bueno eres Dios Gracias Gracias Por tu misericordia Por tu misericordia Gracias Gracias Por tu misericordia Por tu misericordia Por tu misericordia Gracias Yo te digo gracias Yo te digo gracias Señor Te doy gracias ¿Qué más te puedo decir? Solo gracias por lo que has hecho por mí Y tú y solo tú Despiertas mi interior Mi gozo es darte gracias Gracias tú y solo tú Despiertas mi interior Mi gozo es darte gracias Gracias tú y solo tú Despiertas mi interior Mi gozo es darte gracias Gracias tú y solo tú Despiertas mi interior Mi gozo es darte gracias 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 Mi gozo es darte gracias Toda mi vida Yo te digo gracias Mi gozo es darte gracias Gracias Mi gozo es darte gracias 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 Jesús Gracias 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 Gracias